A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Paz y bien, amigos de TBK. En este miércoles 31 de enero, último del mes, saludamos a toda la familia salesiana que hoy día celebra a San Juan Bosco. Felicitaciones para todos ustedes. Vamos a reflexionar en este día el texto de San Marcos, el capítulo 6 del versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Ayer hablábamos de la fe. La fe profunda que tenía el jefe de la sinagoga, Jairo, cuando le pide a Jesús que cure a su hija. Y también la fe de esta mujer hemorroiza, que padecía de ese flujo que no se le cortaba. El día de ayer vimos la fe inquebrantable de estos dos personajes. Y ahora nos muestra la incredulidad. La incredulidad de la gente de su tierra. La incredulidad de la gente que te conoce, que te ha visto nacer. Y como Jesús humildemente dice, bueno, nadie es bien visto en su propia tierra. Nadie le reconoce ahí como el profeta en su propia tierra. Nos puede pasar a muchos de nosotros, queridos hermanos. Al religioso, al sacerdote, al laico comprometido, al joven comprometido en su parroquia. Le puede pasar también. Ya en tu lugar es donde menos quizá te crean. Pero no importa. Lo importante es siempre mantenernos en ese buen deseo de servir siempre. Servir en todo momento. En los grupos parroquiales. A uno, aunque sea, te creerá. Si los de tu familia no te creen, no importa. Pero uno de por ahí te va a creer. Pero qué importante es para nosotros siempre ser anunciadores de este mensaje. Que aunque haya otros que no te reconozcan, pero otros sí lo van a hacer. Este medio, ¿verdad? No sabemos de repente quién nos puede estar escuchando. Pero alguien llegará a este mensaje. Y lo más bonito, querido hermano, que me estás viendo, que me estás escuchando, es eso. Tener siempre nuestra fe puesta en Dios. Si estamos firmes en Él, ¿verdad? Lo demás viene por añadidura. Unos te honrarán, otros de repente te deshonrarán. Pero lo más bonito es poner nuestra fe firme siempre en el Señor. Jesús, ¿verdad? Nos muestra ese camino. Porque aunque otros no le creyeron, pero hubieron otros que sí le creyeron. Porque aquí nos está diciendo que sí curó. No hizo muchos milagros en ese lugar, pero siempre hizo milagros. Curó a otros que habían llegado de otros lugares. Entonces, siempre la misericordia de Dios. Y aunque te digan, no eres tú el hijo de... ¿verdad? Bueno, sí, de donde sea que haya salido, pero Dios me ha llamado para proclamar ese mensaje de salvación. Jesús fue llamado, ¿verdad? Para proclamar esa misión en todas partes. Nosotros también somos hijos de Él. Somos como bautizados, llamados a proclamar ese mensaje. Entonces, que todo esto no te quite fuerza, sino más bien sea un impulso para proclamar con más valentía el mensaje del Señor. Que la paz del Cristo habite siempre en todos nosotros. Paz y bien. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.